Aquí mi compadre me pide un consejo para los borrachos Y le voy a dar dos en uno, de a gratis, mijo Agarren un pañuelo pa' las lágrimas, ahí les va Ah, qué chingones tomarse unas cervezas, unos tequilas Disfrutar, convivir y socializar con la gente, con los amigos, la familia Pero nunca faltan los que quieren pistear día, noche y madrugada Y luego son los que más chillan cuando se los lleva la chingada En la borrachera nunca falta el cabrón que trae pericos, chivas, vacas, borregos Pa' que te pongas todo pendejo Eso más de lo que ya estás Y ya borrachos y drogados se sienten imparables, intocables Sienten que vuelan en el freeway Y piensan que su vida es como la caca de vaca y retoña Muchos terminan teniendo accidentes donde mueren Y ojalá se murieran solos por pendejos Pero muchas veces también se llevan vidas inocentes en su camino Otros borrachos terminan en la cárcel frente a un juez Llorando, implorando que no los deporten Porque ahora sí están preocupados por su mujer y sus hijos Pendejos Ler motherfucker Ler motherfucker Ler motherfucker Gracias por ver el video.